Una nueva oportunidad surgió para todos los estudiantes universitarios que no hayan sido seleccionados en una escuela de nivel superior, como la UNAM, el Politécnico o alguna otra, pues la Secretaría de Educación Pública presentó una opción para que puedan seguir sus actividades escolares. Aquí se los platico. Se trata del programa Brechazo Cero, iniciativa de la SEP, que cuenta con 94.000 instituciones públicas de educación superior, las cuales podrán ofrecer sus servicios a los estudiantes. Es parte de la estrategia de inclusión para que los jóvenes que quieran estudios universitarios lo logren, dijo el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Bagragán, durante la conferencia vespertina que realizan a diario de cara al inicio del ciclo escolar 2020-2021, con el objetivo de despejar dudas a los padres de familia de cualquier nivel educativo. De acuerdo con Moctezuma Bagragán, los alumnos interesados deberán ingresar a un portal, que les voy a dejar aquí abajo en la descripción, donde conocerán el proceso de registro. Es un requisito indispensable haber concursado en alguno de los procesos de selección de las instituciones de educación superior en la República Mexicana para ingresar al ciclo escolar 2020-2021 y no haber resultados seleccionados. Los alumnos deberán elegir alguna de las opciones que recomienda el portal, anotar la clave única del registro de población, la CUR, así como el folio del examen de ingreso. La autoridad educativa aseguró que el interesado podrá realizar el registro un día después de que la institución educativa para la que presentó su examen de admisión haya publicado sus resultados. El programa Rechazo Cero tiene como objetivo ofrecer información adecuada y detallada, tanto a padres de familia como alumnos, sobre las instituciones de educación superior, así como definir su desarrollo profesional. En el portal, los aspirantes podrán revisar la oferta educativa y optar por alguna de las opciones que brinda, ya sean instituciones públicas o privadas. En el caso de las escuelas particulares afiliadas al programa Rechazo Cero, ofrecerán cuotas preferenciales a los estudiantes que así lo necesiten. El beneficio se logró gracias a un acuerdo entre la Subsecretaría de Educación Superior, la Educación Superior AC y Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior AC, para que sus instituciones afiliadas ofrezcan cuotas preferenciales a los aspirantes que realicen su registro. Bueno, pues esta es una gran oportunidad para los chicos que deseen hacer una licenciatura o posgrado y que no hayan podido ingresar a las escuelas más prestigiadas del país. Solo espero que aprovechen la oportunidad y de verdad se dediquen a estudiar. Bueno amigos, les agradezco muchísimo su atención. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima.